Los comerciantes se están preparando para la Semana Santa. Nos vamos ahora a Huancayo con Ronnie López. Ronnie, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días a todo el Perú. Justamente vamos a exponer también nosotros las bondades que tiene la región Junín. Tenemos nueve provincias importantes, pero hay diferentes actividades. Empezaremos con un lema que le han puesto a esta Semana Santa. Junín, tradición y alegría. Con ese eslogan recibimos a todos en Semana Santa. Justamente nos acompaña aquí el director de la TIRCE Tour Junín. Bueno, pues el director José Luis Álvarez, con quien vamos a conversar. ¿Cómo está, director? Bienvenido aquí a Exitosa Perú. Buenos días. Un saludo a Exitosa Perú y a Nicolás y a tu persona, Ronnie, por esta entrevista. Bueno, estamos muy contentos en lanzar Junín para esta temporada de Semana Santa. Junín es considerada por Jorge Yamamoto y muchos investigadores la región más feliz del Perú, porque tiene la alegría, la danza, la gastronomía. Y esta Semana Santa ofrece, en el año del Bicentenario de la Batalla de Junín, una oferta, digamos, de espectáculos, danzas y gastronomía de las dos, digamos, subregiones de nuestro Junín, que es la zona selva y la zona sierra, el valle. Bueno, director, podemos decir que somos bendecidos, porque tenemos una variedad de platos típicos, una variedad de danzas, pero hay zonas donde se concentra con mayor amplitud. La gente visita Huancayo y Tarma. Habría que un poco exponer más de estas bondades que ofrece tanto Tarma. Ciertamente selva no deja ser de lado por el clima y todo el tema, pero en Semana Santa creo que Tarma y Huancayo, director. Sí, Tarma, porque en Tarma se presentan las alfombras de flores traídas por las comunidades, un concurso ya milenario donde se expone el arte de las flores y además los arcos. Hay una variedad de potajes, las siete sopas que le llaman y que es gratuito para los turistas. Y en Huancayo tenemos obviamente el espectáculo normal de la Feria de Productores, la Feria de Iauris, un espectáculo de música. Ahora se va a significar que Jesucristo es súper de estar. Y en Junín también vamos a tener la escenificación del Caballo de Cristo que está presidido por nuestro alcalde de Junín, quien simula hace más de 20 años la figura de Cristo. En Acoya, Jauja, tenemos la escenificación de la Amaztá de Cáceres, la tropa de Cáceres, que también es milenaria, una forma de cómo se recrea la memoria histórica en un evento tan especial como es la Semana Santa. Tenemos en Concepción igualmente la escenificación, en Selva Central, obviamente la naturaleza y la alegría de la cultura shánica, la identidad. Es decir, esta diversidad que es Junín ofrecemos al público de nuestro país y esperamos su visita, esperamos su presencia para disfrutar de estos días de relax y salir del estrés de la ciudad y entrar a la naturaleza y la cultura nuestra que los ofrece y les acoge con mucho cariño. Claro que sí. Vamos a ir ahora con nuestro colega Cristian Canchapoma para que muestre algo que ofrecen los artesanos aquí desde la región Junín. Si estamos con Cristian Canchapoma, brevemente nos alcanza y también cuáles van a ser las expectativas que tienen nuestros artesanos de esta Semana Santa. Cristian, adelante. Lo escuchamos. Tony, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, información en vivo. Nos encontramos en el mercado artesanal de Huancayo, donde pues así es, ya los comerciantes se están preparando para la Semana Santa. Justamente estamos acá. Hola, ¿cómo te llamas? Fernando me llama. Hola, Fernando. Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que ofreces acá? Vemos que hay una gran variedad de productos que, y bueno, los turistas van a llegar. Es lo que ustedes esperan esta expectativa. Claro, exacto, ¿no? Lo que normalmente acá venimos ofreciendo es lo que son retablos, carteritas, morrales, monederos, bolsos, bordados, todo lo que son modelos en lana, en fibra de alpaca, y todos los modelitos mayormente que se puede apreciar acá, ¿no? Son mayormente modelos de Huancayo, que normalmente se viene trabajando a mano, son trabajos normalmente culturales de Huancayo, lo que es este de, mayormente lo que son de cuadros, hay a los materiales, como te digo, hay en diferentes materiales, ¿no? Lo que son en resina, cerámico, en vidrio, labrados en cuero, en diferentes modelistas. Muy bien. Desde un llaverito, creo que el llaverito puedes encontrar desde dos soles, ¿no? Dos soles, hasta de tres soles. ¿Hasta el precio cuál es? Hasta el de cinco, cuatro, dependiendo mayormente, ¿no? O sea, me refiero a todos los productos que tú vendes, ¿de qué precio? ¿Desde dos soles hasta cuánto? Hasta cien, ciento cincuenta, ¿no? Pero llaveros de ciento cincuenta, no, no, no hay. Lo que normalmente hay llaveros, como te digo, hasta de diez soles hay. Lo que son mayormente retablos, o artesanías un poquito más elevado el precio, son de ciento cincuenta. Ajá. Perfecto, muchas gracias. También estamos en otro puesto, donde hay una señora que vende, pues, las chompas de lana, las chompas de alpaca, que está, pues, en estos momentos vendiéndose. Señora, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo con Exitosa. Cuéntenos, por favor, ¿qué tipo de productos vende usted? Yo vendo, primero yo le voy a decir, este es Mercado Arnestanal, que estamos centro de Huancayo, entre Piura, Ancash y Umbantar, este, Ancash. Perfecto. ¿Y cuánto están las chompas? Eso queremos saber, para que vengan los turistas. Chompas están de todo precio, le vendemos cómodo todo. Tenemos alpaca, de hilo. ¿Y los precios? Los precios están a cuarenta, a cuarenta, cinco, a cincuenta, depende de su calidad. Perfecto, señora. Perfecto. Entonces, que vengan los turistas al Mercado Artesanal de Huancayo, donde van a ver, pues, todos esos productos, desde ropa hasta adornos. Adelante contigo, Roby. Muchas gracias, Cristian. Vamos a culminar. Bueno, acá entiendo que has hecho un plan de trabajo, director, para que podamos albergar una cantidad frente al año pasado. Este año, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuántos turistas se planean, o han planeado ustedes, debe recibir la región jurín? Bueno, estuvimos el martes en el lanzamiento en Lima, con el ministro de Comercio y Turismo, el señor Juan Carlos Matius, y la directora de PROM Perú. Lanzamos nuestra expectativa, nuestra meta. Y en ese marco, el ministro señaló que espera un millón cuatrocientos movimientos de visitantes en todo el país. Y nosotros, en ese marco, hemos lanzado una expectativa de 100 mil visitantes. El año pasado hicimos aproximadamente 98 mil en Semana Santa. Esperamos llegar a esta meta, dado que nos hemos preparado. Ahí ha habido unas dificultades con el tema climático, pero esto ha sido superado y ahora podemos garantizar conectividad y clima para toda la población que nos visite, todos los visitantes. Entonces, esperamos llegar a nuestra meta. Estamos cerca de Lima y estamos obviamente dispuestos a recibir lo mejor que tenemos nosotros para el visitante esta temporada de Semana Santa. Invitamos y agradecemos obviamente al apoyo de instituciones como PROM Perú, MISETUR, MISETUR de Cultura, que nos están ayudando a articular en Lima y con la prensa. Y sobre todo, Exitosa, que nos brinda esta ventana para poder difundir las bondades que tiene Junín, la región más feliz del país. Muy bien. Bueno, contarles también a todos los televidentes que ven, pues, Exitosa y también los que nos escuchan a nivel nacional, de que tenemos variedad de platos y al menos hasta por cada provincia. Por ejemplo, si usted llega acá a Huancayo, director, se va a la provincia de Chupaca y para probar el tradicional lechón. ¡Qué riquísimo, loco! Su pan, su cafecito, eso en el desayuno. En la hora de almuerzo tenemos gran variedad de la trucha y otros platos, director. Bueno, tenemos platos emblemáticos que están en los restaurantes más importantes del mundo. La papa de la huancaina es un plato que tú vas a cualquier restaurante peruano en el mundo, en Madrid, en Nueva York, vas a comer la papa de la huancaina, la pachamanca, la trucha, el lechón, gran variedad de platos en la selva con las doncellas, los ceviches de doncella, en la maca de Junín. Es decir, una variedad en gastronomía y también nuestras danzas. La región de más danzas en el Perú es Junín. Tenemos más de 365 danzas y cada día algún pueblo celebra alguna festividad. Entonces, invitamos de Semana Santa, pero también cualquier fecha del año. Cualquier fecha del año, Junín es todo el año para el turismo. Pueden disfrutar un calendario festivo muy amplio y sobre todo la alegría de nuestra gente que siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Muy bien. Entonces, Nicolás, ya lo sabes. Nicolás, también estás invitado a Huancayo. Aquí te esperamos. Ya, principalmente, los cuatro tipos de los lugares para que puedan visitarnos son las bondades que tenemos. Variedad de clima, lo dijo ya el director.